Hola que tal a todos amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy amigos traigo este video rápido y sencillo para poder explicarles como corregir algunos de los problemas multijugador que se han estado apareciendo en Elden Ring. He visto en muchos videos y en muchos comentarios de redes sociales que algunos tienen problemas al tratar de invocar personas para que los ayuden a combatir algunos voces. El día de hoy amigos voy a poder explicar rápidamente como podemos acceder a la ayuda. Como pueden estar observando estoy antes de la entrada de lo que es el General Radam y voy a intentar pedir ayuda a algún compañero. Lo que tenemos que hacer es muy sencillo, ir a nuestro inventario y conseguir nuestro ítem para poder invocar ayuda de otros mundos, cura de dedo doblado. En el momento que lo usamos es recomendable activarlo cerca de una estaca de Mérida para poder atraer a más amigos. Simplemente vamos a esperar amigos en lo que salen las señales doradas en el suelo para poder invocar ayuda. El consejo que yo les doy es estar rodeando esta parte en donde se encuentra la estaca para poder conseguir rápidamente esa ayuda de algún jugador. Básicamente no es ningún error de internet, ningún error del juego, ninguna actualización. Simplemente es que están atascados los servidores y tendremos que ser rápidos al momento de invocar algún ayudante. Como pudieron observar amigos, no sale lo de no se pudo invocar al ayudante debido a que yo me tardé un milisegundo en poder activar la ayuda. Tenemos que apretar el botón triángulo y consecuente el botón X para poder invocar a algún compañero, haciéndolo de una forma rápida antes que otro nos lo gane. Gracias. 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 Y como pueden apreciar amigos, conseguimos la ayuda de un dedo doblado del compañero. Es muy sencillo amigos, como les he explicado, simplemente tienen que estar corriendo alrededor de la estaca y activar rápidamente la invocación. Voy a tratar de conseguir ayuda de otro compañero para poder intentar derrotar al general Radam, un enemigo fuertísimo de Elden. Y como pueden observar amigos, invocamos a un nuevo ayudante haciendo los pasos que les comente. Es recomendable también amigos, conectar su consola, su Play, por cable Ethernet para poder tener la red aún mejor. Y pues bueno amigos, con esto me despido. Espero les haya servido el video. Si tienen alguna duda, háganmela saber en los comentarios. Y les dejo este video tratando de derrotar al general Radam. Si quieres evitarte spoilers, aquí termina el video. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.